Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy dedicado a LinkedIn quiero hablaros acerca del uso de las etiquetas, una herramienta extremadamente útil para ordenar nuestros contactos. La elección de cuáles y qué etiquetas vamos a utilizar es completamente libre y autónoma e independiente de nuestra. No es lo mismo que otras formas de ordenar contactos que tiene LinkedIn, ya sea por ubicación o empresa. Las etiquetas nos permiten establecer la libertad de nuestras prioridades, ya sea que queremos ordenar nuestros contactos por intereses, ya sea vamos a realizar acuerdos, colaboraciones, captación de talento, por departamentos con los que colaboramos, ya sea directores comerciales, directores de marketing, CEOs, inversores, por cómo hemos conocido a esos contactos por cada uno de los tipos de eventos. De hecho yo utilizo las etiquetas por cómo te he conocido y a fin y al cabo en cuanto un contacto puede tener varias etiquetas, me sirve rápidamente para localizar qué tipo de perfiles hay más en un encuentro u otro y cómo me ha salido de rentable un evento u otro, simplemente con un vistazo muy rápido de cómo son las etiquetas. El cultivar y ordenar y utilizar adecuadamente las etiquetas me sirve para que el día de mañana si quiero acceder a inversores de startup en internet, pues si la he estado completando adecuadamente, con un clic de ratón me aparecen todos los contactos míos en LinkedIn que son inversores de internet o al fin y al cabo cualquier otro criterio que establezcamos. Su uso es profundamente sencillo, de hecho podemos ir contacto por contacto, pero también dentro de la herramienta superior de LinkedIn que es contactos, podemos seleccionar a múltiples contactos de un solo golpe y etiquetar de un solo clic de ratón a una multiplicidad de contactos bajo una etiqueta o incluso etiquetar a varios contactos, varias etiquetas de forma simultánea. Todo tan simple o tan complicado como nosotros creamos. Eso sí, como consejo, intentar cultivar y hacer un uso adecuado y bastante ordenado de las etiquetas desde el primer momento en el que estemos en LinkedIn, porque una vez que tengamos una red de contactos muy amplia, el empezar de cero a etiquetar no resultará sencillo. En cambio, si desde cero, desde el primer contacto ya hemos ido etiquetando nuestros contactos, será muy sencillo el sacar un mayor retorno de inversión de nuestra red de contactos, tan sencillo como clic de ratón según bienesidades. Hay, por cierto, aparte de la libertad de establecer las etiquetas que queramos oportuno, pero una de las ventajas que trae el uso de las etiquetas es que, aparte de ser libres, son privadas y ocultas. Nadie sabrá que estás etiquetando a una determinada persona o contacto por el criterio que tú creas oportuno. Es algo que queda solo para ti y que, al fin y al cabo, ya como cada uno etiquetemos y el uso que le demos a esa etiqueta queda dentro de cada uno, el uso que le demos a nuestro perfil en LinkedIn. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Por favor, si os ha gustado, un like, un me gusta, un más uno y comentarios y compartir, os lo agradezco. Y, por supuesto, si queréis que sigamos hablando sobre redes sociales y LinkedIn, me tenéis en esa red social, pero, por supuesto, me tenéis en redes sociales. Saluditos y nos vemos en el vídeo mañana. Saluditos.